Se nos olvidó cerrar la puerta cuando escuchamos los gritos y nos acostamos nevados, curiosos de muerte. He hablado con hombres altos, con hombres tan enanos que apenas puedo oírlos, hombres gordos, flacos, deshidratados que se mecen cuando los toca la bravura de la tormenta, hombres pervertidos salivando niñas, asesinos, historiadores, raquíticos arquetipos de hombres fiesta, hombres nube, finísimos Mr. Fay, notarios de la muerte. Pero ninguno, ni uno solo ha sido capaz de decirme de dónde nace la crueltad de los amantes, el primer pulso de una mujer montaña metiéndose hasta nuestra médula y coronarse con nuestros órganos. Ni uno solo. Este se llama Al medio del fuego. Usted que vio el oleaje entre las ramas de agosto y los sueños del armadillo, no venga con sus borbotares de niña caída y sol pegadizo, quédese siempre ahí, muerta para todo el mundo. Este es Tigres bajo la humedad y está inspirado en un cuadro de Dalí que se llama Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. Dices en el silencio de cada gota a su precipitación gravitatoria, ven si estás ausente, de los Tigres bajo su humedad me entibio la médula, búho al acecho, pero al caer ya no existes. Gracias.